Hoy te veo Hoy aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus sábanas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota que te quería Y sigo siendo la misma loca Que entre tus sábanas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota que te quería De aquella idiota que te quería Gracias.